Esta frase la usamos cuando le queremos dar un consejo a una persona que le gusta tomar mucho y a veces se sale tomada, entonces le podemos decir o dar el consejo No bebas y conduzcas No bebas y conduzcas No bebas y conduzcas Ahora veamos la pronunciación figurada No bebas y conduzcas No bebas y conduzcas Great! Once more Don't Don't drink Don't drink and Don't drink and drive Entonces, ¿cómo se dice no bebas y conduzcas? No bebas y conduzcas Bye, see you next time Bye bye! Chau!